Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a falpinar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me cierran hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona Se emociona Ya no razona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Cuando escuchas la canción, mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así Cada vez que lo veo pasar Mi corazón tiene que ser Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar así, así Me hable, me hable, me hable Me hable, me hable Me hable, me hable Me hable, me hable Gracias.